La diputada periodista Yulma Rocha Aguilar criticó que la fracción panista pretenda hacer reformas para que cada 8 de marzo se entreguen reconocimientos a mujeres en Guanajuato, en medio del clima de violencia de género que se vive en la entidad. La propuesta es para que se reforme la ley de premios y estímulos al mérito ciudadano para el Estado de Guanajuato y que el Poder Legislativo entregue el premio estatal a la mujer en 10 categorías, trayectoria de vida, mujer rural, mujer emprendedor, docencia, investigación, ciencia y tecnología, mujer destacada en el ámbito del servicio público, letras y literatura, actividades artísticas y artesanales y deporte. En este sentido, Yulma Rocha dijo que antes de pensar en entregar un premio estatal a las mujeres, primero el gobierno del Estado tiene que generar políticas públicas a favor del género femenino. Dada precisamente la circunstancia que vivimos las mujeres en Guanajuato y que me parece que los datos y las cifras son evidentes en materia de violencia contra las mujeres, en materia de desarrollo social y en materia de desarrollo económico, que las mujeres no necesitamos que nos den premios. Necesitamos que se generen políticas públicas y más atendiendo a la coyuntura que se prive en Guanajuato en los últimos meses, en donde es evidente que no se ha incluido de manera decidida en la agenda pública el tema de las mujeres. La legisladora priista criticó que los diputados panistas hayan propuesto el premio para mujeres destacadas, cuando en la agenda pública no se refleja el tema de las mujeres. Intenta los iniciantes que el premio se otorguen el 8 de marzo en el marco del Día Internacional de las Mujeres. Y creo que se ha desvirtuado, no nada más en Guanajuato, creo que se ha desvirtuado el tema del 8 de marzo y suscribirlo solamente a alabar a las mujeres, como menciona la iniciativa, a resaltar su papel de madres, a celebrarlas con comidas, con festejos, con desayunos, inclusive caer al extremo de como el gobernador determinó el rally, el rally de la mujer por el simple hecho de pintarse de rosa. Entonces me parece que nosotros estamos confirmando esas acciones que evidentemente en nada solucionan la situación de las mujeres que viven en Guanajuato.